¿Qué es la línea del Mayab en Nuevo Trayecto Ciudad de México? La línea del Mayab en Nuevo Trayecto Ciudad de México es la línea del Mayab en Nuevo Trayecto Ciudad de México. Aunque las vías estén concesionadas para carga, eso está en la ley y se puede ejecutar en cualquier momento, explicó Benjamín Alemán Castilla. El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ART, indicó que para ello se tendrían que realizar inversiones para elevar la clasificación de la actual vía, con el objetivo de permitir la circulación de trenes para pasajeros. ¿Qué es la línea del transporte? El transporte de la vía, tipo de durmientes, reales, fijaciones, pendientes, etc., señaló en entrevista. En 2016 se inició el proceso de rescate de la concesión del ferrocarril Chiapas-Mayab, y la custodia de las vías pasó nuevamente al gobierno federal a través del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La línea maya conecta las ciudades de Valladolid, Mérida, Campeche y Coatzacoalcos, en una extensión de casi mil kilómetros, que sirve de medio de transporte de materias primas, y productos terminados a los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El director general de CAF México, Maximiliano Zurita, comentó que la empresa siempre estará interesada por los proyectos ferroviarios, no solo de México, sino a escala mundial, motivo por el cual el tren maya no es la excepción. Sin embargo, esperarán a que se anuncien más detalles de la obra. Por supuesto estamos interesados, cualquier proyecto de trenes de pasajeros sería de nuestro interés, pero tenemos que esperar a tener más información, necesitamos más detalles. Es muy importante tener los derechos de paso liberados a efecto de que las obras tengan su continuidad, y por supuesto buscar soluciones que causen el mínimo impacto al ecosistema, expresó. Afirmó que la empresa cuenta con la tecnología que se solicite para el tren maya, aunque reiteró que tienen que conocer más sobre el proyecto. Hoy existe una gama de productos ferroviarios con la que prácticamente se puede cubrir cualquier tipo de necesidad, dijo. Disponibilidad la empresa Bombardier Transportation indicó que siempre está abierta a colaborar con las autoridades en cualquier proyecto que represente una oportunidad para mejorar la movilidad a través del transporte ferroviario de pasajeros. La vocera de la compañía, Pauline Ortega, expuso que tienen la capacidad y una amplia gama de soluciones integrales para todo tipo de proyectos, y estaremos atentos a las definiciones que se vayan haciendo en próximas licitaciones, incluyendo la del tren maya. Bombardier ofrece soluciones ferroviarias, desde trenes hasta subsistemas y señalización. La compañía también ofrece sistemas de transporte completos. El titular de la ARP adelantó que entregarán al próximo gobierno el análisis que realizaron sobre la rehabilitación del sistema ferroviario del sureste, que requiere de una inversión de 25 mil millones de pesos para los próximos cinco años. La compañía también de la ARP adelantó que entregará el plan de transporte, que requiere de una inversión de un plan de transporte, que requiere de una inversión de un plan de transporte, que requiere de una inversión de un plan de transporte.